It's Donnie on the cam Y va de nuevo mi Tony Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata La gente con su mitote Pero me despreocupo Me pelan todo el garrote Me para la chota Ya es por mi apariencia Que hay tanto delito Que hay tanta demencia Yo no cargo nada No más mi presencia Pinche puerco joto Atente a las consecuencias Si no topa el poli En breve nos pade en la calle No puede salir uno homie Porque ya hay detalles Quien lo quiere que hay conmigo 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 Gracias.